Bienvenidos a nuestra nueva aventura en el Football Manager 2023 en la Liga Belga. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos a la nueva serie que vamos a empezar en el Football Manager 2023. Una serie que va a ser exclusiva de YouTube, o sea, en el único sitio que la vais a poder va a ser cuando la vaya subiendo a YouTube. Y ya tengo en manos más o menos planeado cómo vamos a subir esta serie. En principio, la idea es subir uno o dos capítulos por semana, dependiendo el tiempo que tenga para jugar y para grabar en cada semana. Igual hay semanas que solo puedo subir un capítulo, como puede haber semanas que pueda subir dos capítulos de esta nueva serie. Y luego, el modo de subirla, pues bueno, en este primer capítulo vais a ver lo que va a ser la presentación del equipo con el que vamos a hacer la Liga que está, que es nada más y nada menos que el Unión Sanguilois de la Liga Belga. En el siguiente vídeo veremos un resumen de cómo nos ha ido la pretemporada y veremos el partido de debut en Liga completo. Y luego, a partir de ahí, lo que iré haciendo será jugar todos los partidos cada mes y luego subir un resumen de los partidos que hemos jugado cada mes al canal de YouTube, porque creo que es la mejor manera y la que mejor me va a venir a mí a la hora de jugar, de tener tiempo para jugar y de tener tiempo para grabar. Y bueno, pues después de esta explicación vamos a ir a ver, a presentar un poquito lo que es el equipo con el que vamos a hacer la partida. Pero antes quería deciros que si no estáis suscritos al canal de YouTube, os agradecería de corazón que os suscribieseis, que si os gusta dejarais un buen like. No os olvidéis tampoco de comentar todo lo que queráis comentar en la cajita de comentarios de los vídeos. También me podéis seguir en Twitter, que mi enlace del Twitter lo tenéis en la cajita de la descripción del vídeo. Y también me podéis seguir en Twitch, donde en Twitch estamos haciendo directos expresamente del Football Manager. Estamos haciendo directos con la partida de la Real Sociedad. Y bueno, solemos estar por las tardes haciendo directos. Así que si también me queréis seguir por Twitch, pues os lo agradecería muchísimo. Y bueno, pues después de este pequeño spoiler de redes sociales y demás, pues bueno, como os he dicho, vamos a empezar la partida con el Uniones Sanguilois de la Liga Belga. Un equipo que llevaba 48 años sin jugar en la primera división belga. El año pasado consiguió el ascenso, lo podemos ver aquí, que consiguió el ascenso en la temporada 2020-2021. Y bueno, pues nada más ascender, quedó primero en la Liga Regular, ya que la Liga Belga se juega primero la Liga Regular y luego se juegan unos play-offs para decidir cuál es el equipo campeón. Pues en la Liga Regular quedó primero, pero lamentablemente luego en los play-offs quedó segundo y finalmente el campeón de la Liga Belga es el Brujas, que si no recuerdo mal, el Brujas de las cinco últimas temporadas ha sido campeón en cuatro. Solo en una no ha sido campeón, que creo que esa temporada, si no me equivoco y no estoy mal informado, ganó la Liga el Genk. Así que bueno, tiene un mérito increíble. Este equipo que después de esto, lo diré, después de llevar 48 años sin jugar en la primera división belga, ascienda y en su primera temporada quede campeón de la Liga Regular y luego se quede a un pasito de salir campeón siendo un recién ascendido, yo creo que tiene un mérito increíble. Además, vamos a jugar previas de Champions League, ya que al quedar subcampeón tenemos la posibilidad de jugar la Champions. Va a empezar en la tercera ronda, por lo que deduzco que tendrá que jugar dos rondas anteriores para entrar en la fase de grupos, la tercera ronda y luego la ronda de playoff. Así que bueno, creo que es un buen equipo para hacer una partida. Esta partida estaba dudando en hacerla entre tres equipos, que uno era el Sanguilois, otro era el Brujas y otro era el Girondins de Burdeos. Así que puse una encuesta en Twitter y bueno, pues el equipo que más votos tuvo, pues fue este del Sanguilois y con este es con el equipo que vamos a hacer la partida exclusiva de YouTube. Bueno, como os he dicho, club fundado en 1897, más bien conocido como la Vieja Dama, juega en el estadio Joseph Marien con una capacidad de 80.081 espectadores y bueno, pues sus indumentarias. La primera es toda la camiseta amarilla con las mangas azules. La segunda, toda la camiseta blanca con detalles azules y amarillos tanto en el cuello como en el borde de las mangas. Y luego su tercera equipación es completamente azul con detalles azules y amarillos como la segunda equipación tanto en el cuello como en el bajo de las mangas. Ya os he dicho que es un equipo que lleva 48 años sin jugar en la primera división belga y bueno, pues los títulos que tiene son 11 Júpiter Pro League que es la primera división belga, pero bueno, ya hace mucho que no gana la Liga porque su último título fue en el año 1935. Así que la época dorada de este equipo estuvo entre 1904 y 1935. O sea, ya ha pasado mucho tiempo. Luego tiene dos croquis cap que son la copa belga que la ganó los dos años seguidos en 1913 y en 1914. Tiene seis Promisus League que es la segunda división belga, perdón, donde su último título es en el año 2021, el año que consiguió el ascenso. Luego tiene una fase de apertura de la Liga Pro Challenger una fase de clausura de la Liga Pro Challenger y luego tiene dos títulos de tercera división a belga y un título de tercera división B belga. Luego os podréis dar cuenta que en el título le he puesto del póker a la Champions y os preguntaréis por qué le he puesto ese nombre. Pues ese nombre es porque me estuve informando un poquito de este equipo y parece ser que hace unos años este equipo lo compró el propietario del Brickton, el equipo inglés, el cual lo tenemos como afiliado al ser el dueño, también el presidente de nuestro equipo. Y bueno, pues parece ser que ese señor era un jugador de póker que primero compró el Brickton y luego se ha decidido a comprar el Sanguilois. Y al ser el presidente un jugador o exjugador de póker, porque no sé si todavía sigue jugando a póker y a tener posibilidades este año de jugar la Champions League. Bueno, la Champions League la va a jugar, lo que pasa que no sabemos si se va a clasificar, si nos vamos a clasificar para la base de grupos, pues por eso me pareció muy bien ponerle el título del póker a la Champions League. Porque eso, un jugador de póker que ha comprado un equipo y en unos años lo ha metido a jugar la Champions League después de haber estado 48 años sin pisar la primera división del fútbol belga. Así que bueno, creo que es una partida bastante interesante para jugar. Como vemos, la previsión de la prensa para el puesto que debemos quedar esta temporada es la posición cuarta. Tendremos que luchar sobre todo contra el Brujas, el Anderlecht y el Standard de Liege, que para mí son los tres equipos punteros de Bélgica. Si es verdad que alguno que otro anda un poquito en horas bajas en los últimos años, ya que en los últimos años el gran dominador de la liga belga es el Brujas, pero bueno, tampoco va a ser una partida que sea nada fácil. Bueno, ya hemos visto los afiliados que tenemos. Si vemos un poquito las instalaciones, pues vemos que tenemos unas buenas instalaciones de entrenamiento y unas buenas instalaciones de juveniles y luego tenemos una preparación de juniors adecuada y una política de fichajes adecuada. O sea, creo que está bastante bien. Otra cosa que podemos ver de este equipo, pues va a ser la visión del club. En cuanto al tema de la visión que tienen los jugadores es hacer progresos dentro y fuera del campo y luego poner en problemas a nuestros rivales el RWDM, que sería el Racing White Darin Molenbeek, aunque en este año no vamos a tener este derby porque este equipo está en la segunda división del fútbol belga. Así que este año no se va a dar no se va a dar ese derby. Y luego también lograr acabar en la parte alta de la Júpiter Pro League. Eso sería un poquito la reacción de los aficionados, lo que piden los aficionados de cara a esta temporada. Y bueno, pues luego en cuanto a visión de la directiva en objetivos accionables tenemos mejorar la reputación del club y trabajar dentro del presupuesto para sueldos. Un presupuesto para sueldos que bueno, tenemos ocho millones y medio prácticamente para sueldos y actualmente estamos gastando un poquito más de 6 millones. Así que tenemos bastante margen para pagar sueldos si tenemos que fichar jugadores. Ya os digo que luego cuando veamos más detalladamente la plantilla que tenemos, si vamos a ver que algún fichaje nos hace falta, el Grand Handicap va a ser que tenemos muy poquito dinero para fichajes, ya que tenemos un millón y medio para fichajes, que bueno, no es mucho dinero. Y bueno, pues luego en cuanto a los objetivos a nivel deportivo, para la temporada actual nos piden ser competitivos en la UEFA Champions League. Es cierto que no nos piden entrar en la fase de grupos, así que yo creo que con dar la cara en las eliminatorias previas creo que estaría contenta la directiva, aunque yo voy a luchar por intentar meterme en la fase de grupos, lograr acabar en la parte alta de la Júpiter Pro League y llegar a las últimas fases de la Croquis Cup, que es la Copa Belga. A ver, un poquito sí que son altas las miras que nos ha puesto la directiva. También es cierto que este equipo en la realidad no ha llegado a jugar fase de grupos, pero sí está jugando la Europa League y todo el mundo cuando salió el sorteo de la fase de grupos en su grupo, que ahora no me acuerdo realmente con qué equipos estaba, pero lo daban como una de las cenicientas del grupo y al final ha acabado quedando primera de grupo en la Europa League, así que en la Europa League este equipo en la realidad ha hecho un papel bastante interesante y está siendo una de las sensaciones de Bélgica en los dos últimos años. Y bueno, pues luego las competiciones que vamos a jugar, como ya hemos dicho, vamos a jugar la Liga Belga, vamos a jugar fases previas de la Champions League, que tendremos que jugar dos fases previas para llegar a la fase de grupos, ya que entramos en la tercera ronda y luego vamos a jugar la Copa de Bélgica. Así que bueno, estas son las competiciones que vamos a jugar. En cuanto al calendario que tenemos, sí que voy a modificar un poquito la pretemporada. Voy a intentar pasar este partido contra la Estrella Roja a ver si lo puedo jugar el miércoles o el jueves de la semana siguiente, ya que la primera semana de pretemporada me gusta más usarla para que el equipo trabaje físicamente y luego ya a partir de la segunda semana empezar a hacer partidos y tener dos partidos por semana. O sea, lo que voy a intentar es a ver si puedo pasar este partido contra la Estrella Roja al miércoles o al... Bueno, yo creo que jugando el domingo, yo creo que al miércoles estaría bien, miércoles o jueves. Y si no me acepta la Estrella Roja jugar alguno de estos dos días, pues escogemos a otro equipo que nos acepte jugar estos dos días. Luego aquí también meteremos otro partido para tener la siguiente semana, la semana del 4 de julio al 10 de julio, también dos partidos y así se nos quedarían la primera semana de pretemporada para preparar al equipo físicamente y luego las tres semanas restantes antes de la semana de empezar la liga, pues jugar dos partidos por semana con un total de seis partidos de pretemporada que está bastante bien. Y bueno, pues luego tenemos el debut en liga contra el Sainte-Trudence fuera de casa y luego nuestro debut en casa será contra el Charlerois. Tengo que mirar aquí un poquito. Vale, lo que no sé, os he dicho antes que el siguiente vídeo va a ser haciendo un resumen de la pretemporada y el partido completo de nuestro debut en la liga, pero igual lo que hago es jugar dos partidos de pretemporada, jugar el partido de debut que lo jugamos fuera y vemos, hacemos un resumen de los partidos de pretemporada y del debut liguero fuera de casa y luego vemos el debut liguero en casa contra el Charlerois. Porque así este partido no nos queda colgado para la idea que tengo de ir organizando la partida. Que como os he dicho antes, pues bueno, aquí vemos que en el mes de agosto tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis partidos. Pues lo que haremos es jugar los seis partidos de agosto y una vez jugados, pues hacemos un resumen del mes de agosto y subimos un vídeo. Luego en el mes de septiembre tenemos tres partidos. Pues jugamos los tres partidos y después de jugar estos tres partidos, pues subimos otro vídeo haciendo un resumen de los tres partidos del mes de septiembre. Y así lo vamos haciendo igual con todos los meses del año que haya competición. Porque ya os he dicho, creo que es la mejor forma que tengo yo para organizarme de ir jugando y ir grabando esta partida y no saturarme demasiado. Así que bueno, yo creo que nos queda por ver un poquito las tácticas que vamos a usar. Que ya tengo más o menos decididas las dos tácticas. La primera, no, esta sería la segunda. La primera sería un estilo de táctico que me he hecho, que ha sido creado por mí. O sea, es custom, como veis. Y bueno, pues sería para jugar con una 3-5-2 o 5-3-2, como la queráis llamar. A mí me gusta más llamarla una 3-5-2. Jugaríamos con un portero cierre en apoyo, tres centrales, que uno de ellos sería delantero con toque en defensa. Otro sería este rol que salió el año pasado, central lateral en apoyo. Y el del medio sería un defensa central en defensa. En principio, tengo pensado usar estos roles en la táctica, pero viendo cómo nos funciona la táctica, veremos si dejamos estos tres roles o ponemos a los tres centrales de defensas centrales en defensa. Esto lo iremos viendo según veamos cómo nos rinde la táctica. Luego tendríamos dos carrileros. Uno sería carrilero en ataque y otro sería carrilero en apoyo. Y luego tendríamos tres jugadores en el centro del campo. Uno sería un pivote organizador en defensa, otro un centrocampista todoterreno en apoyo, y un centrocampista en ataque. También viendo cómo rinda la táctica, igual podemos hacer un pequeño cambio en estas tres posiciones, pero en principio van a ser las que vamos a empezar probando. Y luego arriba jugaríamos con dos delanteros, que uno sería un delantero avanzado en ataque y el otro sería un segundo delantero en apoyo. Sería una mentalidad equilibrada. Y luego, pues cuando tengamos la posición, pues un equipo muy abierto, pasar al... Espera, esto... Vale, luego lo tengo que revisar, pero sí creo que... Pero sí creo que vamos a jugar así, ¿eh? Una amplitud del equipo bastante abierto, pasar al espacio, doblar por bandas y salir jugando desde la defensa, y luego los pases directos en estándar y el ritmo de juego en estándar. Y buscar el balón parado. En transición, jugaríamos contra presión a la contra y distribuir con rapidez. Y cuando no tengamos la posición, jugaremos con una línea defensiva en estándar, una presión... Una línea de presión adelantada y luego con una presión más insistente y evitar pases en corto al portero. Pues esta sería la primera táctica. Y la segunda táctica ya sería la misma táctica, pero sería para jugar a un contraataque directo. Sí que cambian algunos roles, porque como veis, el portero es un portero en defensa. Los defensas centrales son todos defensa central en defensa, menos el del centro, que es defensa central en cubrir. Los dos carrileros cambiamos de jugar con uno en ataque y otro en apoyo a jugar con dos carrileros en apoyo. Y aquí cambiamos de jugar con un pivote organizador, pasamos a jugar en vez de con un pivote organizador con un pivote defensivo en defensa. El centrocampista todoterreno en apoyo sería como el de la táctica anterior. Y aquí pasaríamos de jugar en vez de con un centrocampista en ataque, con un centrocampista en automático. Y los dos roles de la delantera pues serían los mismos que en la táctica anterior. Un delantero avanzado en ataque y un segundo delantero en ataque. Esto sería una mentalidad cauta, aunque según vayamos viendo cómo nos va la táctica podríamos cambiarla. Y luego, cuando tengamos la posición con una amplitud del ataque en estándar, pases más directos, el ritmo de juego un poco más alto y también buscando el balón parado. En transición sería cuando recuperamos la posición a la contra y distribuir con rapidez. Y cuando no tengamos la posesión, pues aquí como vemos la línea defensiva es más baja y la línea de presión está en bloque bajo. Con una presión más insistente, ser agresivos, línea defensiva, retroceder más y nada más. Estas serían, en principio, las dos tácticas que tendríamos en mente para usar con este equipo. Y bueno, pues ya una vez he visto el estilo táctico, lo único que nos quedaría por ver sería la plantilla que tendríamos. que si nos vamos al plan de plantilla, pues bueno, vemos que los porteros, tendríamos dos porteros del primer equipo, ya que el tercero y el cuarto son porteros del equipo filial. Y bueno, en principio el portero, perdón, que me han entrado datos, en principio el portero titular sería Anthony Morris, que bueno, creo que tiene bastantes buenos atributos, en principio sería el portero titular y luego el portero suplente sería Lucas Pirarz. Luego, para jugar de defensas centrales, pues tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tendríamos cinco para tres puestos. Yo creo que para tener dos centrales por puesto nos vendría bien fichar un central más. Luego veremos a ver lo que podemos fichar. Y bueno, pues para el centro tendríamos a Cristian Burgues, Ismael Candous, Koki Machida, Víctor Boom y Ross Sikes. Estos serían los cinco jugadores que tendríamos para jugar en la línea defensiva. Luego, de carrilero derecho tenemos dos jugadores, o sea, está bien, un titular y un suplente que sería Nieu Kov y Guilleu Francois. Y luego, para el carrilero derecho, sí que solo tenemos un jugador para jugar por el carril izquierdo, que sería Loic Lapoussin. Aquí tenemos la opción de fichar un segundo carrilero izquierdo o subir a alguien de la cantera. Simplemente por el hecho de que en enero nos va a venir este jugador. Casper Terjo, 18 años, que viene del Helsinki. Si es verdad es que es un poquito joven y sería para jugar un poquito más arriba, pero bueno, eso lo tendríamos que ver, pero yo creo que sería bueno fichar un carrilero izquierdo. Luego, para el pivote ofensivo tenemos varios jugadores, son jugadores que pueden que algunos pueden jugar de medio centro y otros pueden jugar en el centro del campo, como serían los españoles José Rodríguez y Camerón Puertas y luego estaría también Van der Heiden, Linen y el Azouzi, aunque el Azouzi lo tenemos lesionado de tres a seis semanas, pero bueno, yo creo que en esta posición andamos bastante bien. Luego, para centrocampistas también como vemos tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco jugadores, en principio andamos bien porque serían dos centrocampistas, a dos por puesto serían cuatro, y bueno, pues tendríamos también a los dos españoles, José Rodríguez y Camerón Puertas, y luego tendríamos a uno al que yo creo que es el mejor jugador del equipo, que es Teddy Teddy Teuma, un jugador que como vemos puede jugar en tres posiciones, puede jugar de medio centro, puede jugar de centrocampista, de medio centro o de media punta, y creo que los atributos que tiene son bastante buenos. Sí es verdad que podría mejorar un poquito en marcaje, pero bueno, al jugar en el centro del campo no creo que sea tan necesario, pero yo creo que es el mejor jugador que tenemos en la plantilla, y luego aparte de los dos españoles y Teuma, pues tendremos a Lazare Amani y a el Azouzi, que también puede jugar en el centro del campo, y luego para la delantera, pues tendríamos cinco jugadores para para dos puestos, o sea, serían cuatro jugadores, que bueno, serían Van Zeyr, Víctor Boniface, que yo creo que en principio serían los dos delanteros titulares, y luego tendríamos a Denis Hedger, Gustav Nilsson y Simón Adingra. Aquí no sé lo que haré, si quedarme con los cinco o me quedo con cuatro, igual a alguno de estos, igual a Gustav Nilsson, lo podemos ceder, porque como a Simón Adingra lo tenemos cedido, si es verdad que es un jugador joven, lo podemos aprovechar este año a ver cómo nos va, y ceder a Gustav Nilsson para quedarnos con cuatro delanteros. Ya veré lo que hago, o igual me quedo con los cinco, por si alguno de los delanteros se me lesiona. Pero bueno, yo creo que tenemos bastante buena plantilla, y yo creo que más o menos hemos visto un poquito todo lo que tenemos para presentar el club con el que vamos a hacer esta partida. Así que creo que por aquí lo vamos a ir dejando, y como os digo, ahora empezaré con la partida, jugaremos los partidos de pretemporada y el primer partido de liga que lo jugamos fuera, haremos para el siguiente vídeo un resumen de cómo nos ha ido la pretemporada y cómo nos ha ido el primer partido de la temporada, y luego para terminar el mes pues veremos completo en lo que sería el tercer capítulo el partido de debut en casa en la liga belga, que creo que es la mejor manera bajo mi punto de vista en la que podemos ir subiendo los capítulos. Me podéis dejar en la cajita de comentarios también como lo veis vosotros la idea que yo tengo o si vosotros tendréis otra idea para ir subiendo esta partida. Así que nada, como os he dicho, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado, como siempre deciros, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros si no lo estáis, dejar un buen like, comentar y también en la cajita de comentarios tendréis mi Twitter y mi Twitch por si me queréis seguir tanto por Twitter como por Twitch y pasaros por los directos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.